Creo que hay muchas cosas que se están haciendo bien. Me dicen las buenas gentes y buenas amigas y amigas de Plena Inclusión que los otros vídeos, que las que ahora hay muchas demandas de actividades de formación en las que estos y otros materiales les están siendo útiles, lo cual me dice que esa es una realidad que está ahí, que la gente está tomando conciencia de que no podemos ya mirar para otro lado. La política de una educación inclusiva, al principio de una educación inclusiva, está instalado al más alto nivel internacional y nacionalmente, está en nuestras leyes educativas, en la española y en la de otros muchos países, y por lo tanto esos son avances, eso quiere decir que estamos haciéndolo bien, que estamos no orillando o dejando de atrás el problema, sino queriendo enfrentarlo. Seguimos viendo estupendas ejemplos y prácticas ante las cuales uno se quita el sombrero de maestras, de maestros, de profesores que ponen en práctica lo que aquí hemos dicho y que intentan transformar sus realidades para que eso sea posible y vamos viendo que España en ese sentido tiene un buen porcentaje de alumnos que al menos de entrada ya están en la escuela. Recuerden lo que dijimos en su momento, no nos es suficiente ni de lejos con que los niños estén y las niñas estén en las escuelas. Queremos que estén, pero que estén bien, que se sientan queridos, cuidados, respetados y que por supuesto aprendan hasta el infinito y más allá. Todo lo que puedan, sin expectativas negativas que medien precisamente esas aspiraciones. Creo que se está haciendo, estamos avanzando, es un viaje largo, es un viaje difícil, es un viaje posible, lo he señalado en este vídeo, no es una invención de unos locos fanáticos, tenemos investigación, tenemos conocimientos, tenemos recursos, luego lo que tenemos es que seguir con más ganas, con más ahínco en un proceso que yo tal como lo veo es ya imparable.